hola amigos cómo les va soy nani luminarias y bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se trata de las abducciones si en realidad se han producido abducciones en todas partes del mundo aquí en argentina sobre todo ahí ya están registradas hasta el momento miles miles de abducciones este lo que viene de 1945 a esta fecha pero no solamente en la argentina como yo les dije sino también en eeuu y en eeuu es una de las abducciones este que marcó un hito en esta en esta en esta arista de la temática ovni es el caso del matrimonio de betty y bernie hill el 19 de septiembre de 1961 cuando ellos venían de vacaciones venían de canadá entonces habían tomado la ruta yendo hacia hacia eeuu y vieron que los perseguía una luz entonces bueno comenzaron a observar esa luz y se sintieron perseguidos en realidad cuando de repente comienzan a ver que esa luz venía siendo cada vez más y más grande hasta que se transformó como en una especie de torta de luz con ventanitas entonces este que pasó el marido de betty la verdad es que tuvo muchísimo miedo entonces decidió tomar otra ruta cuando bueno cuando cambia de ruta paralela llega a su casa obviamente llegó en un tiempo que no lo tenía previsto mucho más tarde entonces bueno ellos tratan de descansar ella comienza a leer libros acerca de esta temática el marido quiso descansar pero su mente trabajaba cada vez más y más luego ella escribe una carta a un ufólogo y comienza a contarle esto que sucedió y bueno después de cuatro años en 1964 le hacen una especie de una especie de digamos de estudio de hipnosis a los dos y en realidad esto esto dio como que había sido cierto el tema de esa abducción que habían estado dentro de una nave este y que bueno este que los habían abducido se supone que es para como todas las abducciones para hacerles algún estudio quién sabe qué tipo de estudio bueno pero la cosa es que este este caso produjo bastante conmoción en el mundo ufológico y dio lugar también a que para que muchos ufólogos dijeran que esto había sido un fraude y demás y otros este hayan dado por cierto este tema pero vayamos a otros temas que también han sido muy interesantes y este fue el de travis walton este en eeuu en los bosques de arizona este muchacho tenía 18 años y sucedió el 23 de abril de 1957 él era es todavía un leñador de un trabajador de la madera y estaba trabajando junto a seis compañeros de trabajo y luego deciden subirse a una camioneta e irse cada uno a sus casas pero todos juntos en una camioneta lo que ocurrió lo que ocurrió allí es que bueno aparece una luz muy fuerte que se ve en el cielo pero ante las copas de los árboles ellos deciden descender de esa camioneta y bueno se bajaron comienzan a sentir miedo por la fuerte luz todos los amigos de través decidieron quisieron irse pero él se quedó observando esa luz era un amarillo muy intenso muy fuerte pero de allí salió una luminosidad el color verde que es como que le golpeó el pecho y ahí él comenzó sintió que comenzaron a a levantarlo a levantarlo del suelo y luego de ese golpe tan fuerte tan intenso debido a la luz y lo llevan a una nave él en realidad desapareció durante cinco días esto trajo aparejado una serie de inconvenientes ya que la policía este trataba de asesino a sus amigos le tomaron declaración nadie les creía de lo que había sucedido este pero después él declaró que lo habían llevado había estado dentro de una nave que se le aparecieron seres pequeños de un metro diez aproximadamente él trató por todos los medios que no lo tocaran quería escaparse bueno la verdad que a estos seres se le hizo un poco un poco difícil poder aquietar a travis este entonces estos seres raros trataron de persuadirlo y le enviaron a una persona que él en realidad la confundió por humano este y bueno y allí comenzó a verse en una camisa con mucha luz este y se dio cuenta que comenzaron a este comenzaron a hacerle varios estudios y demás esto como yo le dije anteriormente llevo cinco años pero perdón cinco días pero bueno después de esos días cuando él aparece estaba en un estado de deshidratación este estaba mentalmente alterado y bueno hicieron un par de estudios y demás y y a través de hipnosis y varios estudios se llegó a la conclusión de lo que realmente le sucedió a travis walton había sido totalmente cierto esa abducción fue totalmente real si seguimos yo esto lo lo comento un poco rápido porque quiero llegar al al tema de digamos al al a que es a charlar con usted respecto a las abducciones no es cierto porque es algo terrible para el ser humano que sucedan estas cosas porque siempre quedan un poco alterados sus vidas cambian y demás pero ahora yo quiero ir a un tema que también me apasionó mucho y se trata de uno de las tantas a una de las tantas abducciones de aquí de argentina y esto es referente a la abducción de juan oscar pérez aquí en argentina que esto sucedió en la localidad de venado tuerto provincia de santa fe hace 40 años este niño tenía 12 años y estaba en la estancia de la victoria a cuatro kilómetros de la localidad de venado tuerto de aquí de la provincia de santa fe este niño este relata que estando junto a su caballo en medio del campo puede ver un objeto volador no identificado en el cielo que luego este objeto desciende se posa en el campo él se acerca para ver qué era y resulta que bueno en realidad él a esa forma no la conocía cuando ve que se abre una puerta y desciende de esa puerta como una especie de escalera entonces él para no dejar solo a su caballo decide este atarlo a esa escalera e ingreso a la nave allí se encuentra con seres diferente a nosotros pero que tienen este brazos piernas este y bueno y ve en ella consola luego dice que quiere avanzar caminando y y ve una membrana siente que una membrana transparente que no no puede seguir avanzando digamos dentro del habitáculo donde donde estaba cuenta que lo llevaron en esta nave que viajó en ella y realmente fue un caso muy muy impactante esta persona cuando lo cuenta no ha dejado de llorar nunca le ha producido realmente un impacto a pesar de que es una persona normal como nosotros yo he tenido la oportunidad de charlar de conversar con él y demás este y les digo que este caso es realmente es realmente importantísimo porque desde esos 12 años se ha presentado en un congreso internacional aquí en la ciudad de rosario y hace ha sido investigado y estudiado este por por investigadores de por investigadores de la nasa y reconocido por expertos de todo el mundo y les digo uno de los de los de los investigadores que estuvo estudiando este tema fue ya que vale este recuerden ustedes también que ya vale formó parte de la comisión del proyecto blue book del proyecto blue book durante la presidencia de truman este y luego él siguió ya que vale siguió durante todos estos años estudiando este tema quien también lo ha estudiado a nivel digamos psicológico o psiquiátrico por así decirlo fue es este investigador rosarino que digamos tiene mucha experiencia en cuanto al tema de abducciones es congresista internacional y es el psiquiatra néstor berlanda rosarino y él ha estado acompañándolo a este muchacho a juan durante todos estos años e incluso este llegó a hacerse una película de de este sobre este tema sobre la vida de este chico y cómo fue la abducción y demás el director de la película es el cineasta alan steve el man a él impactó tanto que dijo esto no me lo puedo perder voy a hacer una película porque a mí también me dejó perplejo y bueno y esta película se llama testigo de otro mundo que en realidad se ha pasado en todo el país se está viendo en españa y en todas partes del mundo este así que les los invito a verla porque ahí cuenta este toda la historia este toda la historia juan juan oscar pérez de cómo así ha sido este esta abducción e incluso este el muestra en su brazo una cicatriz que le quedó este del contacto con estos seres y este es un caso de abducción muy importante acá en argentina tenemos registro de muchísimas abducciones muchísimas y respecto a este tema de las abducciones el doctor corrado malanga lleva más de 30 años investigando las abducciones extraterrestres que él mismo le llama interferencias alienígenas parece ser que el objetivo sería usar nuestro cerebro o sea este y también utilizar lo que le llama el ánima en nuestro cerebro colocarían microchips los implantarían y allí colocan una memoria una memoria que en realidad este también tendría parte de la memoria de del alienígena que utilizaba este microchip pero parece que a esa zona de memoria la van a digamos es como que la van a anular para que la persona que tenga dentro de su cerebro este microchip no se confunda con su vida actual y se le mezclen las vivencias de los otros alienígenas el doctor corrado malanga utiliza técnicas de hipnosis regresiva y también métodos de programación neurolingüística y esto es para poder distinguir los recuerdos verdaderos a los recuerdos falsos él comenta a través de todos estos casos que en realidad él ha estudiado con todas estas personas este con miles de abducidos y en forma gratuita no cobra nada todas estas personas este comentan que han sido llevados a naves oa zonas subterráneas debajo tierra donde grandes laboratorios este en ellos hay tubos con clones 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 hechos justamente de estas personas entonces tratan el trabajo es tratar de extraer el ánima de la persona y colocárselo al clon de esa manera se estaría digamos este porque la clonación tendría el adn de ellos y tomaría el ánima que es humana pero parece ser que esta conciencia se escaparía del clon así que este todavía esto corrado malanga lo está estudiando no se sabe con veracidad este qué resultados traerá qué resultados tendrá todo esto el caso es que al día de hoy sigue habiendo cada vez más y más abducciones ahora yo me pregunto cuántas razas nos están abduciendo tenemos grises reptilianos nórdicos híbridos y otras más que por ahí no nos dimos cuenta que están hay tantas razas como mundos habitados y múltiples intenciones creo que esto tendrá fin el día que el ser humano deje la dualidad y trascienda en su evolución espiritual sólo allí si sólo allí se liberará de estas entidades que oprimen cada vez más a las personas cada vez más hay abducidos en este mundo bueno amigos creo que he tocado este tema espero que les haya gustado este vídeo que les haya resultado interesante no se olviden de compartirlo a sus amigos y toquen el botoncito de abajo para suscribirse y la campanita para cuando lleguen los próximos vídeos me despido ustedes hasta el próximo hasta pronto chau chau